El arranque de Alemán, la pelota para Doneta, la sesión con esto, Fransoy es el primero, Fransoy a gol, 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 de Unión de Santa Fe, en el amanecer del partido al minuto y medio, para que esos tatengues griten desaforados, la aparición de Andresito, André Fransoy a, arriba Unión en Mendoza, Godoy Crucero, Unión 1, Fransoy a. Otra pelota en profundidad y no habían transcurrido ni siquiera dos minutos, aquella de Sarmiento que ni siquiera tuvimos tiempo de repetir, y esta en profundidad para Fransoy, a control con izquierda y gran definición con derecha, podría haber buscado, especulado con el toque, el penal, lo que fuera Fransoy, acomoda el cuerpo sabedor de que le gana la posición al... A los 25 del primer tiempo entre Fransoy, al autor del gol. Hay un compromiso permanente de Fransoy. Y lo sube a Moreno por izquierda y a Montero por derecha. Se viene Fransoy, está esperando Montero, se viene cara también, atención que por atrás está llegando Zonito Pérez, la puso Moreno, López, le quedó a Fransoy, a gol. Impactará definitivamente Alemán, centro es bueno, sale Iván, y explica, le quedó ahí nomás, es el empate, Fransoy que atona. Gol, sí, 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 sin unión, gol, de unión de Santa Fe, lo empata el Tatengue, da pelea el equipo de Zaba, otra vez a tres, sí, otra vez Fransoy, ahora, de dos a cero San Lorenzo, a dos a dos, 43 de la primera parte. Ya se habían visto desacople defensivo de San Lorenzo, porque Unión no atajó insistentemente. A ver la mano. Ahí está la mano. ¡Qué manera de indicar más claro cuál es la fe, 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 la fe... El gol de Malagueño aprovechó, facturó Fransoy, a 41, 1-1 el Tigre 0. Y esto es gol de Unión, y la tiene Licio, con la mano, la tiene Fransoy a... Gol de Unión, otra vez Fransoy, muy bien Fransoy, estuvo Bárbaro Laverni, gol de Unión, Unión 2, Tigre 0. Hay tantas cosas para remarcar de la misma jugada. Estuve a punto de pisarte y decirte, Licio no le da pase, Licio no le daba pase. Y le picó en tero. Fransoy a lo delito perfecto. Había mano de Javier García, parecía que sí. Fransoy a la primera. Fransoy a la primera. Fransoy a la primera. También la primera parte lo empató Mauro Matos, que después manobró un penal. Se viene con la pelota Fransoy a la ganó Fransoy a la que nace aquí. ¡Françoy a la... ¡Gol! Asistencia para Fransoy, a caminar gol, va Fransoy, a poner medio a Juan. Fransoy ahí el primero. Fransoy a... ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.